Vamos a hablar de lo que pasó ayer en la AFA. Para tratar de graficarlo hay dos grandes sectores. El sector oficial de Julio Grondona, que responde a los 49 votos de acuerdo al estatuto. Y un sector de clubes que se ampararon en medidas judiciales, que son 66, y que según las decisiones de cada uno de los magistrados, podía haber votado en el día de ayer. Esto no fue reconocido por la conducción oficial y por lo tanto se produjeron dos situaciones. Esto que estamos viendo en este momento, que es Daniel Vila, que es la llegada a la AFA, en representación independiente de Rivadavia de Mendoza, que quería ingresar, iba con una orden judicial. Incluso luego obtuvo una orden de allanamiento porque las puertas se cerraron. Ingresa en un momento, pero al salir a hablar con los periodistas, ya las puertas se cierran y no va a poder ingresar. En la AFA había dos reuniones. La reunión oficial, la que comandaba Julio Grondona, de los 49 estatutariamente habilitados para votar, que lo reeligieron por cuatro años, y los otros clubes, entre ellos el de Daniel Vila, el Club San Roque de Rosario, y otros más, que lo eligieron a este hombre como presidente de la AFA. No pudo ingresar dos elecciones tras el papelón. Oficialmente Julio Grondona es el presidente por cuatro años más. No, 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 la asamblea que se realizó acá en el hall, autorizada por la justicia, con la presencia del oficial de justicia, con los escribanos, votaron, se nominó, se avaló mi candidatura, y votaron los 60 clubes, 60 o 66, no sé exactamente porque no escuchaba bien por el teléfono, y de manera unánime me designaron presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por el periodo 2012, 2016, 2011, perdón, 2011, 2015. Yo no tengo la culpa de que sea extraño, yo quise entrar, no me dejan entrar. Como acaso pregúntale a los que no me dejaron entrar. Con esta asamblea de aquí abajo, ¿ustedes conoce la asamblea que se realiza en el tercer piso? Yo no, es una orden judicial, yo no desconozco ni reconozco nada. Yo vine con una orden judicial, con un oficial de justicia a cumplimentar una medida. Yo lo único que hice fue cumplimentar la orden de la justicia. Daniel, ¿y ahora cómo va a seguir? Veremos, veremos. De adentro me acaban de avisar, no me dejan entrar para tomar contacto con la gente que celebró la asamblea y con el oficial de justicia. Ya ni a la policía le permiten el acceso. En cuanto a lo judicial, ¿cómo va a continuar con este proceso del día? O sea, habrá que preguntarle a los abogados, eso, la verdad que no sé. Lo mío es, ¿de a quién más ocuparme del fútbol? Bueno, ahí estamos viendo el momento en que Julio Grondona ya salía de la AFA ungido por cuatro años más como presidente. Recordemos que lo votaron los clubes que tradicionalmente lo votaban, ¿eh? No pudieron, él no reconoció la participación de los 66 amparados. Se lo ve desmejorado físicamente porque había sido operado del intestino. De hecho, partió ya Zúrich para recuperarse. Pero allí sale, ¿eh? Don Julio Grondona sin querer hacer declaraciones como nuevo presidente de la AFA por cuatro años más. Cuando complete este mandato serán 36 años frente a la Asociación del Fútbol Argentino. Desconozco porque yo estoy desde las cuatro de la tarde metido ahí en el recinto, no sé nada. ¿Grondona fue reelecto entonces? Fue reelecto por 46 a cero. ¿Qué opinas de lo que dijo Vila, que se quedó en la puerta de la AFA, dijo que nos íbamos a ver de acá? Desconozco absolutamente todo lo que pasó en la puerta de la AFA porque no puedo estar en dos lados al mismo tiempo. Estuve en el recinto cumpliendo con mi trabajo. Por lo tanto, no sé qué pasó. ¿La denuncia y los videos? ¿La denuncia y los videos de lo que vimos ayer? Exactamente. Bueno, eso tiene que consultarlo con los abogados. Yo tengo una particular opinión sobre personas que llevan cámara oculta, que tiene que ver con la ética y con la moral. Luego, a mí una cámara oculta no me demuestra nada. Luego, unos papeles que me muestran tampoco me demuestran nada, pero yo no soy abogado. Gracias.